Buenas tardes, felicidades por su graduación. ¿Cuida que le traiga la carta? Sí, por favor, gracias señorita, me llamo. ¿Su carta? Gracias. Señorita, me deseo por favor de entrada sorpresa del mar, una pasta al perejil y unas pechugas al aceite. Sí, por favor. Gracias, mi amable señorita. Señorita, le traje sus aperitivos antes de empezar su plato, su comida fuerte. Gracias, mi amable señorita. ¿Me gusta que le traiga una bebida? Sí, por favor. Es un frosty de arándanos con jarabe natural. Su aperitivo es una galleta con quesillo derretido, jitomate, cherry y poro. Y su aperitivo dulce es avena confitada, uvas y una crema pastelera. Gracias señorita. Tengo un buen provecho. Gracias. 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 ¿Me puedes latirar por favor? Sí ¿Usted que le traigan de una vez su entrada? Sí, por favor Con permiso Gracias, mi amor Aquí está su sorpresa del mar Es un ceviche Con una tostada de masa hojandre Tiene pepino Jugo de naranja, limón Y tiene un poquito de Sal, pimienta Y espero que lo disfruten Muchas gracias, muy amable Señorita, ¿me puedes retirar por favor? Sí, claro Gracias, muy amable En un segundo le traigo un segundo tiempo Muchas gracias Señorita, ¿quién le traiga su pata al perejil? Gracias, señor Espero que la disfrute Gracias Gracias, señorita, ¿me puedes retirar por favor? Señorita, por favor, ¿me puedes traer la carta de bebida? Sí, permita. Gracias. ¿Me quiere dejar nuestra carta de bebida? Quiero, por favor, la bebida al agua azul, señor. Sí. Gracias. Señorita, su bebida se llama el agua azul, tiene un poco de jarabe natural, curacao azul, infusión de rosas y albahaca. Muchas gracias, señor. Espero que la disfruten. Muchas gracias. Señorita, ¿me puedes retirar, por favor? Sí, claro. Con permiso. Gracias. Señorita, me gusta que le traigan el siguiente tiempo. Por favor, señorita. Gracias, señorita. Es una pechuga rellena de setas con brocoli y salteados y una salsa de guajillo. Muchas gracias. Disculpen, ¿me puedes mostrar la carta de bebidas, por favor? Esa es nuestra carta de vino. Gracias, señorita. ¿Me puedes traer una copa de vino, sangre del listo, por favor? Sí. ¿Gusta que le hagas el desporche aquí mismo? Claro que sí, por favor, señorita. Señorita, ¿me echaste el vino? ¿Gusta que le haga un acompañamiento de una pequeña carta? Claro que sí, señorita. Este es el vino sangre de Cristo. Es un vino de Baja California y espero que lo disfruten. Voy a proseguir con su desporche, señorita. Voy a proseguir con su desporche. Voy a proseguir con su desporche, por favor. Gracias. ¿Puedo servirle? Por favor, señorita. ¿Ok? Voy a proseguir con su desporche, por favor, oxigenar un poco su vino y olerlo. Es un vino joven. Si lo veo contra luces, es un color rojo ciruela. Con aromas afrutados y tiene un grado alcohólico del 12%, ya que aquí en su copa se ve el ligero goteo que tiene. Voy a proseguir con su desporche. ¿Puede por favor seguir a degustarlo? Gracias. Con permiso que tenga buen provecho. Gracias, señorita. Gracias. 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 El postre que tenemos ahí en la casa Es recomendación del chef Se llama México Dulce Señorita, aquí está el postre Es un entremete de vainilla Tiene espolvoreado Cocón y encima tiene choconostle Salteado con azúcar Tiene un poco de mousse De mandarina Y una salsa de chocolate Con unos pequeños tréboles ¿Le puedo traer la recomendación del chef? Sí, está bien La recomendación del chef Se llama Es una bebida de betabel Con jarabe natural Y un poquito de coñac Que la disfrute Gracias, mi amor ¿Me puedes retirar, por favor? Sí ¿Algo más que desordenar, señorita? Sería todo, señorita Muchas gracias Que tengan provecho y felicidades Con permiso Muchas gracias En esto consistió un menú de ocho tiempos De un salón comedor Gracias, espero que les haya gustado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!